dando mucha calabaza en redes sociales, cuando quiera lo invito a debatir aquí en Sin Censura, las cámaras y los micrófonos están listos para que me venga a poner una chinga como hablan ellos, que me venga a poner una chinga como el tumbaburros, como Javier Lozano, como Sergio Mayer, venga don Luis Berman, venga Sin Censura si es que tiene huevos. Bueno, Luis Berman informa que Ricardo Anaya asegura que Andrés Manuel López Obrador lo quiere encarcelar porque le estorba para el 2024, pero meterá las manos al fuego este que defiende a Ricardo Anaya, este que acusa a Andrés Manuel López Obrador, meterá las manos al fuego por Ricky Riquín Profugil, como diría el príncipe de la canción, que en paz descanse, pero lo dudó, vea y escuche. En este contexto ha trascendido que Anaya denunció este fin de semana que López Obrador quiere encarcelarlo porque le estorba para sus planes de sucesión en 2024, al destacar que le van a iniciar proceso con base en las declaraciones de Emilio Lozoya, involucrado en la red de corrupción de Odebrecht. En un video dejó entrever que saldrá del país tras señalar que va a estar fuera una temporada breve, para evitar que le quiten sus derechos políticos y con ello la posibilidad de ser candidato en tres años. Puntualizó que no van a doblarlo y va a aprobar su inocencia. Anaya Cortés resaltó que el macuspano lo quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024, no quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo, dijo Anaya. Grave error desde mi punto de vista, pues está victimizando y no está enfrentando al enemigo. Lo dije antes y lo sostengo, su intento de hacer campaña con miras al 24 nació muerta, no tiene ni tendrá futuro. Coincido en que se puede tratar de una persecución política por parte del macuspano, pero tampoco hay que caer en el error de meter las manos al fuego por Anaya. Si hay delito que perseguir que se aplique la ley, yo no voy a defender lo indefendible. Definitivamente Ricardo Anaya no puede ser un candidato de la plaza pública, pues no basta que recorra el país para acercarse al electorado mexicano, lo que necesita A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El macuspano, no sé si usted perciba el tufo clasista, discriminatorio, porque no lo dicen como el queretano, el mexiquense, el macuspano, como aldeano, muy a la Denise Dresser, pero bueno, más allá de eso. Dicen que está quitando del camino a Ricardo Anaya rumbo al 2024, pero no hay que meter las manos al fuego. Qué cosas, ¿no? Lo defiendo, pero no lo defiendo. Lo defiendo de el presidente, pero no lo defiendo por lo que pudo haber hecho el muy corrupto. El pinche chiste se cuenta solo. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador.